Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Bienvenidos a los cuatro mundos, cuatro regiones, costa, sierra, amazonía y galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo, Nuna Rí, vive la historia que quieres contar. El final del viaje no es el destino, sino los contratiempos y recuerdos que se crean en el camino. Penelope Rayle, después de una experiencia única e inolvidable noche de campamento, tras haber amanecido con el sonido de los animales y el resplandeciente brillo del sol, continuamos con nuestro día 6 de la Gira Sancho. Como primera actividad del día, procederemos a tener un desayuno continental. En el restaurante El Abuelo, ubicada a 15 minutos de la finca Piura, este increíble desayuno cuenta con huevos, yogur, frutas, tostada y café, para recargar energías e iniciar el día con Ani. Nos despedimos del restaurante, para tomar rumba hacia los laberintos de Chihuahua. Para este recorrido, es necesario retornar hasta el Parque Sucúa. Sucúa es una ciudad pequeña, interesante y acogedora, sede de la Federación Chuar y Achuar. El cantón se encuentra en la parte central, este de la Parroquia Morona Santiago. Es un lugar que inciera mucho interés histórico, cultural y mucha riqueza natural. Se ha convertido en un sitio con características de desarrollo. Actualmente cuenta con áreas comerciales, servicio de transporte cantonal y servicio aéreo. Se encuentra rodeada por la Cordillera Oriental de los Andes o Cordillera Real y por la Cordillera del Cutucú. Esta área se caracteriza por estar en una zona de bosque húmedo, subtropical. Sus suelos son húmedos y ácidos. En algunos sectores, cada uno de estos elementos se han ido formando una gran variedad de ecosistemas, especialmente de bosque. Dentro de ellos, se encuentra una variedad de atractivos naturales. Como cascadas, ríos, aguas termales, rodeadas de una exuberante vegetación primaria y secundaria. En esta tierra, en su natural vegetación, predominaba una planta denominada ortiga. En idioma shuar, suku. Por tal motivo, sus habitantes llamaron a esta hermosura llanura y como homenaje a ella suku, nombre que se generalizó por la región. Posteriormente, los primeros colonos aumentaron a este vocablo indígena la letra A, quedando confirmado para siempre el nombre de este bello rincón como sukuwa. Añadiendo a esta, su población abarca alrededor de 18.318 habitantes. Procibiendo con la trayectoria, tomaremos la vía E45 de regreso. Pero si estamos de suerte y con un clima despejado, observaremos el volcán Sangai. Es uno de los volcanes más activos del mundo. Su última erupción fue registrada en el año de 1628. Lo que más le llama la atención es su cono simétrico y los flancos que pendienten fuerte. Sin duda, estas características la hacen estar entre las más fotografiadas. Además, está dentro de un área protegida. ¿Quieres saber cuál es? Es el Parque Nacional Sangai, conocida como la tercera área protegida más extensa del ecuador, abarcando amplios paisajes naturales. Este parque cuenta con tres volcanes, el altar con 5.319 metros sobre el nivel del mar, el Tungurahua con 5.016 metros sobre el nivel del mar y el volcán Sangai ya antes mencionado. Además, cuenta con varios atractivos y sobre todo puede realizar actividades como por ejemplo, senderismo, fotografía, observación de flora y fauna, entre otros. Sin embargo, posee un alto potencial turístico, ya reconocido dentro y fuera del ecuador. Su vasta extensión ofrece un extraordinario atractivo paisajístico, con alto interés geológico, vulcanológico, faunístico y florístico. Después de esta pequeña pausa, continuaremos por la vía E45, con un recorrido aproximadamente de 45 minutos. Llegaremos a nuestro destino, los laberintos de Chihuahua. Están ubicados en el cantón Huambolla, en la vía Macaspullo. Aproximadamente a 56 kilómetros de la ciudad de Macas, en la confluencia en los ríos de Pastaza y Chihuahua. Los laberintos son un fenómeno geológico, paleontológico y espeleológico, en las que podrás apreciar la evolución de nuestro planeta, añadiendo también que son estructuras rocosas, que entrecruzan caminos formando un laberinto natural, con paredes de hasta 5 metros. El complejo turístico ofrece una serie de posibilidades para disfrutar de una experiencia diferente de donde el visitante podrá realizar una serie de actividades, que incluyen caminatas, conocimiento de ciencias naturales y turismo de naturaleza. Toda esta explicación será brindada por Rómulo Galarza, propietario del complejo turístico y su equipo de trabajo. Recién entienden por qué hemos puesto laberintos. Son caminos de diferente ancho, altura, textura, dirección, tamaño, una gran cantidad de formas y variedades, pero lo impresionante es que todas las paredes de roca que forman estos laberintos están llenas de fósiles marinos petrificados. Estamos en un ambiente completamente natural y existe una gran cantidad de flora y fauna. Entonces, lo que hacemos es invitar a la gente a relajarse, a disfrutar y a dejar el miedo en este lugar, porque si vienen con miedo, posiblemente no van a disfrutar de lo que tenemos interiormente. Por eso es que lo primero que hacemos en el recorrido es coger una araña de este tamaño e invitarles a coger, a ponerles en la mano, en la cara, para demostrarles que el animal lamentablemente es más noble que el animal. En el sector en el que se encuentra tiene algo increíble, la confluencia de los ríos que le dan un adicional, un plus al complejo. Porque si le quitamos los ríos probablemente no tengamos este encanto. Pero, ¿por qué los laberintos de Chihuahua? Este acreedor nombre se lo considera así por antiguamente fue un gran maceta de roca o un conjunto de rocas gigantes. Exactamente los que hace millones de años estuvo bajo el océano, que ha debido a la descomposición por parte de animales y plantas que dejaban humos. ¿Pero de qué compone este factor? El humos tiene elementos como el agua, las plantas, los animales. Gracias a este factor, poco a poco fueron erosionando la roca y dejando lo que conocemos hoy día. Gracias a su clima y relieve, encontraremos animales como la araña de escorpión, pues no representa ningún peligro para el ser humano. También al insecto palo, y como su nombre lo indica, trata de imitar plantas, simulando ser troncos o pequeñas ramitas. También encontramos un murciélago vampiro, caracterizado porque tiene un hocico chat, aproximadamente semejante al de un bulldog. Eso le permite morder eficazmente las venas superficiales de las presas. Es un murciélago bastante ágil caminando, ya que no puede acercarse a su presa volando, porque al aleteo le podría hacer despertar. Dentro de este hermoso atractivo, podemos apreciar la naturaleza, pura rodeada de ríos, aflorada del gas metano del subsuelo y por una fortuna debajo del agua. Podemos capturar algunos instrumentos que han inventado para la cocina sobre el agua, tomando en cuenta que todos los estudiantes serán participes al elaborar este platillo, para luego servirlo en hoja, sirviendo así lo más natural posible. ¿A quién no le dio hambre? Viendo esa última idea de cocina o esas sabrosas tilapias, las cuales éstas serán nuestro almuerzo del día, tilapia de cúrcuma. En esta ocasión les voy a preparar una rica y exquisita tilapia en salsa de cúrcuma, acompañada de una ensalada fresca con papa saltera. Los ingredientes que tenemos para la tilapia, es la tilapia con su respectivo alineo, tenemos lechuga, pimiento y col morada para darle un color atractivo a nuestra ensalada. Y como ustedes ven, tenemos la cúrcuma para hacer la salsa. Primeramente empezamos alineando la tilapia, que tenemos aquí la leña, la sal, el ajo. Alineamos la tilapia y previamente la ponemos a sellar en un sartén o en una plancha, como ahora tenemos el sartén. Mientras tanto, que se va agregando la tilapia, procedemos a hacer la salsa de cúrcuma que tenemos aquí. Ya le agregamos la cúrcuma para que se dole. Y ya la tenemos casi lista, no es la tilapia. Seguimos con la salsa, que le nos está dolando la cúrcuma. Colocamos crema de leche. Aumentamos un poco de líquido. Para darle más color, colores vivos, tenemos pimiento amarillo y pimiento verde. Y listo, incorporamos con muerda. Tenemos nuestra ensalada lista. Bueno, y entonces procedemos a montar nuestra tilapia. Colocamos la papa, dándole realiza a nuestro plato. Y por último, ponemos lo que es la salsa de cúrcuma. Y eso es todo. Ha sido un gusto haberles presentado el plato. Y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Luego de haber recobrado energías con este exquisito almuerzo, continuaremos con nuestro siguiente punto. Debemos tomar la vía E45 hasta llegar al barrio Los Ángeles, donde se encuentra nuestro siguiente atractivo. El Jardín Botánico Las Orquídeas es un modelo de conservación ambiental dedicado a la restauración de ecosistemas en áreas degradadas, constituyéndose en un escenario principalmente para la preservación y conservación del ambiente a través de la investigación científica, educación ambiental y turística, siendo además una alternativa de recreación para la humanidad. Es un espacio de 6.075 hectáreas. Es posible sentir, admirar y encontrar la más diversa variedad de flora amazónica del Ecuador, tales como árboles moderables, orquídeas, plantas medicinales, alimenticias, ornamentales y artesanales, que utilizan las diferentes nacionalidades para su vestuario o atuendo. Como los colorantes vegetales, semillas y fibras. Desde el año de 1980, se rescata la flora en diferentes lugares de la Amazonía, buscando bosques que han sido ya destruidos por la explotación madera. Es decir, salvando las plantas con toda seguridad, habrían muerto. Producto de este pequeño ecosistema con esta flora especial, se tiene como resultado la restauración de la cadena trófica o alimenticia, con la gran diversidad de animales que han encontrado en este espacio. Su lugar preferido para alimentarse, en algunos de visita y otros para vivir. También se observa el fortalecimiento y creación de humedales, siendo los hábitats para diferentes especies acuáticas. Aquí tendremos un recorrido guiado por dos horas, para conocer este maravilloso lugar. Como último punto, llegaremos a la hostería Donelías, la cual nos ofrece acogedoras y amplias habitaciones, con baño privado, agua caliente, ventilación y televisión por cable. Realizaremos el respectivo check-in, para luego dirigirse al restaurante del hotel y deleitarse de una deliciosa cena. Después se proceden a realizar las respectivas actividades de evaluación para finalmente ir a sus habitaciones, a descansar para el día siguiente levantarnos con mucha energía.